ahora estamos en la unidad número 2 aprenderemos aquí acerca del riego muchos de nosotros tenemos suculentas en nuestra casa o al menos quienes ya las tienen o apenas vamos a tener déjame decirte que muchas de las veces por las que ellas mueren es por un exceso de riego por instagram tenemos muchas preguntas acerca del riego cuánto debo echarle cuándo es el momento adecuado cuánto tiempo debo esperar para volver a regar son algunas preguntas que estaremos contestando en esta unidad pero antes de eso me gustaría mencionar algo muy importante y se trata acerca de el tipo de agua que vamos a estar utilizando qué agua es la mejor para nuestras suculentas como ellas en la naturaleza no está recibiendo un agua diferente que no sea de lluvia y ahí crecen excelente entonces podríamos decir que el agua de lluvia es la mejor que podemos utilizar para el riego no sólo de las suculentas sino de todas las plantas esto se debe a que en la naturaleza pues es el agua en la que ellas se sienten mejor es la que absorben mejor si en tu localidad llueve con frecuencia pues muy bien lo único que tendrías que hacer es utilizar un balde dejarlo quizás en tu techo o fuera en tu patio y de almacenar el agua que llueva durante el día y utilizarla para poder regar tus suculentas sin embargo puede que en tu localidad no llueva con tanta frecuencia como es mi casa que podemos hacer vamos a utilizar agua filtrada o agua reposada que quiere decir el agua filtrada estamos hablando de esa agua que a veces utilizamos para tomar quizás la que podemos comprar en el garrafón o si tenemos un filtro en nuestra llave pues podemos utilizar esa agua que ha pasado por el filtro el agua reposada se trata de agua de la llave o del grifo y esta la reposamos aproximadamente 24 horas a eso le da oportunidad a que el cloro se vaya del agua y no vaya a afectar nuestras plantas sin embargo también conozco que hay localidades en donde el agua del grifo suele tener muchos sales o algunos minerales extras o incluso llega a venir contaminada debes tener cuidado en utilizar esa agua porque al paso del tiempo podría hacer que tu suculenta o cualquier otra de las plantas que tengas pueda verse afectada bien teniendo en claro qué agua es la que podríamos utilizar para que nuestra suculenta esté bien vamos a ver ahora con qué frecuencia lo vamos a hacer esto lo va a determinar en primer lugar tu clima muchos de los climas que tenemos algunos son templados cálidos calientes húmedos bueno hay muchas maneras de describir cómo es su clima pero vamos a decirlo así tenemos el clima frío en donde la temperatura ronda a los 10 grados o quizás menos tenemos el clima medio que es el cálido templado en donde el clima va a rondar entre los 18 entre los 15 grados más bien entre los 15 grados a los 25 grados ese va a ser podría decirse que el clima idóneo para tener nuestras plantas y tenemos por otro lado el clima que es caliente y que normalmente tiende a ser húmedo o seco pero que es muy caliente ronda aproximadamente arriba de los 25 grados y puede llegar hasta los 40 o 45 grados este clima es muy caluroso y por lo tanto quizás haya que hacer riegos más frecuentes si tu clima es frío quizás tendrás que esperar más tiempo a que el sustrato se seque si es templado o medio pues no vas a tener tanto problema en realidad en reconocer cuando el sustrato esté seco y si estamos hablando de un clima muy caliente es probable que veas que el sustrato en dos días está completamente seco que es lo recomendable hacer en estas situaciones es importante que utilices un palito yo en este caso tengo uno de plástico pero de preferencia te sugeriría tener uno de madera esos que a veces nos dan en la comida china los palitos chinos este va a ser muy útil o hay algunos otros que se utilizan para aromatizar el ambiente también te puede ayudar muy bien el punto es que sea de madera y si no tienes y solo tienes una de plástico como yo exactamente funcionará muy bien lo que vamos a hacer es meter nuestro palito al sustrato y vamos a identificar cómo saber que el sustrato está completamente seco para empezar este palito lo vamos a meter aproximadamente entre 5 y 10 centímetros de profundidad eso nos indicará que el sustrato de en medio y casi al final de tu maceta ya sea secado o sigue húmedo tengo este pequeño ejemplo de esta el que vería si yo meto este palito lo puedo dejar ahí unos 5 segundos y cuando yo saque si éste sale limpio indica que podría llegar ahora mismo sin ningún problema yo aún voy a esperar un día más a que este sustrato quede muy muy seco porque yo ya llevo una cuenta de rutina en cuanto al riego de mis suculentas pero esta es la manera en la que tú sabrás vamos a ver ahora cómo se ve cuando el sustrato está completamente húmedo todo el sustrato de la todavía este incluso todavía por la parte de arriba se puede ver que está húmedo obviamente va a salir sumamente lodoso este palito nosotros lo metemos aquí lo dejamos unos 5 segundos ahí y cuando lo sacamos salen algunas porciones como de lodo o tierra mojada en el palito como te menciono en un palito de madera va a ser mucho más fácil que lo veas porque el palito pues va a salir como húmedo más manchado y así te vas a dar cuenta que el sustrato pues aún está aún está húmedo entonces necesitamos esperar todavía a que se seque todavía más es sumamente importante que esperes a que el sustrato esté completamente seco eso te va a ayudar a prevenir cualquier hongo o pudrición en tu suculenta especialmente porque desde la raíz ellas al tener un exceso de agua puede producir este efecto ahora en las hojas y tú puedes notar como a veces las hojas empiezan a ver gelatinosas empiezan a salir manchas negras todo eso hace referencia a que tu sustrato es muy probable que o no tenga buen drenaje no lo hayas preparado bien y tengas un exceso de riego entonces cada cuando voy a regarla cuando el palito que tú has sumergido en el sustrato salga completamente seco es bueno que tengas quizás un conteo de días aproximados en los cuales vas a regar si tu clima es frío entonces es probable que tengas que regar cada 15 a 20 días si tu clima es templado es cálido no arrebasa los 25 grados y está entre los 15 y 25 puede regar aproximadamente cada 8 a 10 días y si tenemos un clima muy caliente es probable que tengamos que regar cada 5 o cada 4 días lo importante es que dejemos secar el sustrato entre riego y riego eso va a definir cada cuanto vamos nosotros a regar nuestra suculenta pero ahora en la siguiente lección vamos a aprender la manera correcta en la que tienes que hacer este riego